¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa el domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre las amenazas de muerte al candidato Gustavo Petro en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales de Colombia con Ángel Becasino, asesor de campañas presidenciales directamente desde Bogotá. 20.30 Gestoso Global el domingo. Los espero.